¡Adiós! ¡Dale, show! ¡Dale, show! ¡Dale, Bruno! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Empezamos a buscar los grupos que parecen fácil, pero bueno. Empezamos a acercar el camisón. ¡Dale, Bruno! Tiene una manita de Río pidiendo el grito de tempo. Pidiendo el chino. ¡También! Se viene o Bruno. Y ya estamos malos para decimos, a Votabella! ¡Vamos, Chino! ¡Llejalo todo! ¡Vale! ¡Llejalo todo, Bruno! ¡Todo, todo! Todo que la gente ya en tu apoyo merece el mejor show, señores. ¡Oh! ¡Aquí está fuera de aquí! ¡Estamos de poco, señores! ¡Ojo! ¡A ver, Chino! ¡Oh! ¡Mirate, DJ! ¡Vos mirate! ¡Vos mirate! ¡Vos mirate! ¡Bajame un toque de música! ¡Bajame un toque de música, DJ! ¡Bajame todo! ¡Viva escuchar! ¡Vale! ¡A ver si a ver los gritos! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Eso! ¡Eso me encantaba, DJ! Bueno, empezamos de a poco ¡Mirate! ¡Segue el Nico River en el aire! ¡Vente, Nico! ¡Mirate! 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 tranquilo, apagó yo, ahora si, eso, eso, me gusta me quedo listo, me quedo listo, me quedo listo, ya está, listo, aparezco me gusta, me gusta, no voy a hacer pasar de a uno ojo, que tiene tiras, apagó yo, que tiene tiras pero muy por el costado, de cara a ver que gira, a ver que tiene chino chino, 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 chino! Chino, 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 fruto, ¿vos vas que va a irme a la tragosos más chico? ¿Estás callando? ¿Vos decís? A ver, para. ¡Alta Coyo está presente esta noche! ¿Qué? ¿Alcanzaron a escuchar algo? ¿Más o menos? Para, para, no te perdás esta, mira, mira. ¡Alta Coyo, tierra bendita! ¿Les gusta el show de Frick Taguito? ¡A ver si nos regalan un pole este crucialista! ¡Dale! ¡Seguye el disco, seguí el Chino, seguí el Bruno! Cuando vayas pasando por acá te van a meter el mismo disco, escuchá, escuchá. ¡Escucha Chino, escuchá! ¡Escucha Bruno! ¡Escucha la gente! ¡Pregame el pollo! ¡Seguro! 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 ¡Superman! ¡De chino! ¡Arriba el chino! ¡Porque chino! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Más saliendo de fe en total del XG! ¡Seguro Bruno! ¡Pibe las presentaciones! ¡No he visto! ¡Pero mirad las mira las patas! ¡Hay un gusto a esos productos! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Más salvo! ¡Más salvo Victoria! ¡No me supe a esta! ¿Cuánto va? ¡No hagas! No, 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 no. No, 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 no. Se viene ahora el chino González con un truco en el aire y enseguida voy a generar una competencia entre ellos. ¡No, no, no, no! Aparecemos la aparición de alguno. ¡Horrito! Ahora sí, metenle gritos. Metenle gritos, creo que ahí con ellos. Generamos una competencia entre ellos. ¡Ojo con él! Y ahora, mirá. Queda el show de ellos. Y chicos, quédense ahí, quédense ahí. Aguantame ahí, aguantame ahí. La gente de aquel lado grita que es un espectáculo y disfruta del show. ¿Cómo está la gente de acá? ¿Cómo está la gente de acá? Bien. Bien, ustedes nos reciben los gritos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se viene. Un salto más y se va arriba. Para el 30 nos vamos a dar. Vamos, chicos. Se viene. Metenle gritos, metenle gritos porque se va arriba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arriba el aire, se va a venir de cabeza! ¡A vos, a vos, a vos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chicos, arriba, porfa. ¡Bravo! ¡Un aplauso, bravo! ¡Bravo! ¡Qué todo grito, qué todo saludo! Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? La verdad que yo nos veía de abajo que hizo el ritmo ¡Muchas pelados! Yo no sé si sos vos, yo no sé si sos vos, somos nosotros porque estamos muy violentos, parece que la gente está en la roya Hoy, pudieron calor durante todo el día Salió este vientecito, parece que tiene un judío, no sé Lo veo como calmado, ¿sí? ¿Quieren algo que vale la pena? Lo que vienen hasta ahora les gustó, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uy, me convencieron! ¿Anda Coyo, lo que vienen hasta luego y todo? ¿Me llamó la atención? ¿Te gustó? ¡Sí! La señora que dice que va Vení, vení, ¿subiste a la moto? No, vení, nada, arrugaste como Ferrer de gusano Bueno, así que, ahora, después de esto, yo les voy a primero Vamos a hacer una entrevista a ellos, para que les pongan un poquito más Y después de esto, tengo acá, en el bolsillo, una propuesta Salió de acá, salió de acá, vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo te sentís hasta el momento? Estamos probando la raca un poco Ya, un poquito bajando Así que, esta fue nuestra primera presentación Dejurgo, es calentario, las fotos también Siendo ahí, estoy corriendo Pero todo está perfecto, así que sí Pero queremos un grito, un sustituido Todo en el web, para poder... ¡Sí! 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 ¿Sabéis bien, sabéis, chicos? Les vamos a regalar un piloto santo Para que se arreten, que nos vamos a ir a descansar, ¿ya? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Y ahí vamos a ver si nos aplauden, ¿ya? ¡Uno más! ¡Uno más! Bueno, ojo, que se viene uno más, ¿sí? ¡Ojo! Yo les voy a enseñar algo enseguida Después de que hable... Que hable... Que hable el chino Les voy a enseñar un movimiento Que lo van a hacer conmigo Bueno, lo hacemos ahora Mirá Eh, Juan Carlos, la venía de Alcate Estamos acá, te pongo un abrazo gratuito De parte de la gente del Toronto Show Gracias por habernos invitado Chicos, hagan este movimiento contigo Bueno A la persona que yo voy a entrevistar ahora Pero si vos le haces así Seguro, seguro Que te tengo paz 260 de la vida Así que No sé Cuando empiece a hablar Capaz que si ustedes se lo piden Lo hacen La única manera Ni siquiera es decirse Lo empezás, ¿eh? Y empezás a gritar Y nos volvemos los dos ¡Chino! ¿Cómo nos empiezas del momento? Quiero el tacoyo Ahora me siento bien Ahora me siento bien Estábamos un poco alentrando arriba de la moto Probando el viento Con la rampa Ya estábamos con la luz Probándola bien Porque ya cayó la noche Así que estábamos midiendo todo eso Y ahora le voy a poner un poco de atracción Para que se entretengan Así que disfrútenlo Saquen su celular ahora Porque vamos a hacer un gran salto Así que Si es muy bueno Pon el aplauso Pon el aplauso ¡Chino! A ver ¡Pruito! ¿Cómo te servís? el nuevo grupo ¡No! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pruito! Señores ¡Nico! ¡Temé tu compromiso! ¡Nico! Ni como puede ser un sinrabismo Señores ¡Ya lo voy a imaginar! ¡Ya lo voy a imaginar! y ustedes si lo gritan dicen que siguen un pico puede ser un tsunami ¿sí? ¿sí? ¿me ayudan? ¿qué hay más? ¿sófli? ¡listo! ¿un medio whip? ¿sí? nos tiramos medio whip señores, se vienen el último salto de esta primera parte el último salto se despiden por 10 minutitos 10 minutitos sacan, descansan un poquito ¡se viene lo mejor! ¡se viene la despedida con esto de esta primera parte del show ¡se viene esta despedida hermosa! ¡ojo! ¡se viene! 360 empezamos en los bracitos ¡andate chino! ¡andate chino! ¡porque tenemos eso 360! ¡queremos que gire! ¡la gente concreta! ¡ojo! ¡porque va a ser el último salto! ¡hasta 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 el último salto! Se viene el 360, se viene el tsunami, empezamos con los brazos, dale, dale conmigo, buenos bracitos, metele grito, metele grito, para, para, para que tenemos el perro, se va a venir, vayan, preparen los teléfonos, preparen los celulares, empezamos con el video, quédate con este maje, se viene el 360, se viene el telegrito, metele grito, metele grito, metele grito, que grite yo, son ustedes los que tienen que gritar, bueno, ya lo aseguramos, vamos a asegurar el perro primero, rico, quien viene, el chino, el rico, empieza a gritar, porque va a tomar velocidad, se viene el chino, 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 el ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!